Advertencia, este video solo es hecho por motivos de entretener, no pretende ofender a nadie, ni siquiera al autor, ni a la persona que va dirigido. El video solo es diversión y sarcasmo atentamente el autor, ya con eso empecemos con el video. Alex Suave en un minuto. Siiii, Alex Suave es el canal de un amigo el cual es mexicano a su edad cualquiera decidiría salir a pasear a jugar al parque y tener una no. Ah, espera que estamos en pandemia pues ni modo a crearse un canal. Oye que ya lo tenía hecho, cállate. No. Oh, puedo hacer videos épicos con un buen formato pero me da flojera porque es mucho trabajo y no tengo espacio de memoria en mi celular de mierda. Oye no podemos decir eso aquí, cállate yo hablo como quiera déjame seguir. Y mi canal se murió y se estancó durante un año. Oye mi canal estuvo más muerto por 3 años, cállate Lorenzo que esto es más importante. Carita de Pacman, en que estaba ah, si ya recordé, y me gusta estar con mucha gente pero me da miedo socializar XD. Ah, espera que conseguí amigos gracias a Lorenzo un grande el, grande como su. Oye no digas eso, en que estaba así su intro es medio caca. Oye la tuya es peor. Calla que estamos bien. Soy un jugador desconocido de Geometry Dash y creo niveles pero no los subo puedo dar mi mejor potencial al momento de decorar pero prefiero que otros lo hagan. Soy muy amigo y de Lorenzo tanto que soy su pareja sentimental y me pongo tóxico si no me habla porque pienso que habla con otros y podría casarme con el XD. Amo GD pero odio a la comunidad por las pésimas críticas que sacan hasta yo soy mejor que ellos y podría derribarlos porque soy un hacker y puedo encontrar información de donde sea de ellos y poder eliminarlos de Youtube pero me da pereza hacerlo así que... Chao bueno, Rocktop saca la maldita 2.2. Ay por cierto Black Melo es mi amante. A ver.